¡Chelsea! ¡Hola! ¿Por qué esa cara larga, Chelsea? ¿Estás nerviosa por tu primer día? Todos mis amigos van a mi antigua escuela. No voy a conocer a nadie en mi nueva escuela. ¿Cómo voy a ser nuevos amigos? Difícil es ser alguien nueva Y a nadie conocer Mariposas hay en tu interior De la cabeza hasta los pies Más ola no te encontrarás Un amigo hay que hallar ¡Hulala y vamos! Ya es hora de empezar Toma un respiro Y a saludar Diles tu nombre y ya verás Que pronto amigos tú tendrás Fácil hacer amigos Ya lo verás Es tan simple Y muy sencillo De verdad Piensa en los amigos que quieres tener Solo debe ser así Hacer amigos muy sencillo es Se que da miedo Se que da miedo tu mente compartir Y abrir el corazón Pero muy valiente tienes que ser Conoce amigos hoy Sola no te encontrarás Un amigo hay que hallar ¡Hulala y vamos! ¡Hulala y vamos! Ya es hora de empezar Toma un respiro Y a sonreír Un juguete compartir Y pronto juegan juntos Y pronto juegan juntos ¡Qué diversión! ¡Hulala y vamos! Es fácil hacer amigos Ya lo verás Es tan simple Y muy sencillo De verdad Piensa en los amigos que quieres tener Solo debe ser así Compartirán Compartirán Te importarán Siempre te levantarán Y el ánimo te llenarán Feliz te sentirás Yo lo sé muy bien Hacer amigos muy sencillo es Hacer amigos muy sencillo es Es fácil amigos hay que hacer